No voy a dar el nombre, pero sí el apodo de la persona, de la mujer de Villazón que viene y le trae, que cruza, una tal Cholita. No llores Cholita, baila y demás, ahora la dificultad, la Cholita. Hoja verde de la croca, humo blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañera de la vida. ¿Quién pudiera querer tanto? ¿Quién pudiera amarla tanto? ¿Por qué sigues engañando el amor que yo te he dado? Esos tus labios mentirosos, esos tus ojos traicioneros, que no sigan, que no sigan, engañando a todo el mundo. Amorcito como el mío, fácilmente no se encuentra, si se encuentra caro o cuesta, caro o cuesta, poco dura. Andan contando, andan diciendo, por el mundo van repitiendo, que cuando me doy la vuelta, tú ya me la estás haciendo. ¡Esa es mi cuñita! Hoja verde de la croca, humo blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañera de la croca, humo blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañera de la croca. ¿Quieres saber quién es la Cholita? Yo soy la Cholita.